La historia contada presenta América Latina 1948-1998 Cronología de medio siglo Efemérides de la primera década 48-58 1 de noviembre de 1950 Los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo y Griselio Torresola atentan contra la vida del presidente norteamericano Harry Truman Un intenso tiroteo se registra frente a Blair House en Washington inmueble ubicado al oeste de la Casa Blanca donde reside el mandatario mientras se hacen reparaciones a la histórica mansión Torresola da muerte a un policía y es acribillado al tiempo que Collazo es detenido y se desata una cacería contra posibles sospechosos y colaboradores Les recordamos compartir y seguirnos en nuestras redes sociales